Bueno, vamos a ver, si nos incorporamos aquí, a ver, a ver, si salimos por aquí, por ahí, a ver, a ver. Bueno, Marisica, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí se va estirando ya el grupo, ya la gente le va metiendo un poquito de calor. Ya le va metiendo un poquito de calor por aquí. Ahora los corre, corre, que te pillo, le meten leña por ahí ya, nos dejan aquí, atrás. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿me escucha su traterica? No. Hemos enchufado esta y... y nada. Bueno, por ahí detrás viene... la Mundy. Ahí vienen unos cuantos y nosotros para acá con esta carretera. América, bueno, rutera, rutera, aquí hay curvas para dar y vender, muchísimas, a ver ahora, lo que se ve aquí en el alto, hombre, mientras se ve el asfalto esté así, pues bueno, bueno, si hay aquí, curvas, pero muchas, muchísimas, muchas, muchísimas, bueno, bueno, pues para muestra, para muestra, un botón, y así, sigue y sigue. ¡Gracias! Música 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 Vamos aquí, despacito, 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 que no tenemos prisa, porque ya de aquí nos vamos a tomar una tapa, esta gente se ha ido echando hostias por ahí, cada uno por un lado, yo no sé también, esto últimamente, no hay, a los que vamos, no hay así un follón hay un follón ahí, luego el tío se mete el ceño, luego ya ahí se ha descontrolado, se ha descontrolado, cada uno ha ido por donde le ha salido en las narices, así que aquí, aquí vamos, por toda esta, lo que sea esto, de curvas y a la solana, y a la solana, vamos. Vamos aquí, a ver, este si quiere adelantar, si quieres o no, o no quieres adelantar, sí. Música El chapi Música Música Nosotros vamos más, más despacito, aquí de esa manera, la, la, la hostia, ese inverso, o qué? Mira que game over Música Aaaaah Música Estas carreteras, menos mal que el asfalto es buenismo, buenismo Aaaaah Un enlatado ahí, qué le pasa, a este hombre ¡Gracias!